Chitana Chitana Oye Chitana Oye Chitana Dime la verdad Dime lo que puede ver tu amor Chitana Oye Chitana Si fueron cosas El tiempo borró Hay de olvidar aunque me cueste dolor Pero si dices que ella me dará su amor Hay de querer con el calor del sol Oye Chitana Oye Chitana Dime lo que puede ver tu amor Chitana Oye Chitana Oye Chitana Dime lo que puede ver tu amor Chitana Oye Chitana 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 Oye, gitana, oye, gitana, dime la verdad, dime pronto qué será de mí, gitana, oye, gitana, oye, gitana, oye, gitana, yo quiero saber, dime lo que puede nuestro amor, gitana, oye, gitana. Gracias por ver el video.